Un gran placer en este momento nos vamos a dar en este programa para hablar con un amigo de la casa, nada más y nada menos que con Carlos Raimundo y lo conocemos aquí un compañero en este momento ejerciendo el cargo de embajador argentino en la OEA Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos acá, Nahuel y Tomás, ¿cómo estás? Buen día Bueno, buenos días, un gusto muy grande poder conversar con ustedes, Nahuel y Tomás, un gusto grande El gusto realmente nuestro, bueno, hay muchos temas obviamente, hay temas muy sensibles que bueno, que vamos a tocar con la sensibilidad que hay que tocarlo obviamente en principio un paquete, ¿no? Es un paquete, vos ya estuviste un poco hablando pero siempre hay que redoblar la apuesta con lo que dicen los medios hegemónicos en los últimos días, en varios medios, no solo el Infobae que es el que suele hacer estas cosas pero en varios medios salió de una votación en la OEA que supuestamente Argentina se abstuvo de la guerra entre Rusia y Ucrania Primero eso, lo que quieras contarnos de eso y después, bueno, cuál es la visión diplomática oficial de nuestro país frente a la guerra, así que tenés tiempo para explicarlo bien porque es un tema muy sensible, ¿verdad? Sí, claro, bueno, vamos a tratar de utilizar las palabras más precisas entendiendo que se trata de una entrevista radial, yo aquí no estoy representando en una institución al Estado sino expresando... Sí, claro ...de propia mirada, ¿no? Este... Bueno, primero decir que hay un contexto general en la Argentina se repite en varios países, pero vamos al nuestro de que hay medios que son grandes corporaciones financieras, digamos no son medios de prensa ni nada que se les parezca que utilizan a la prensa como pantalla para expresar sus intereses que tratan siempre de de marcar el rumbo de la política exterior de nuestro país como si ellos escriben como indicándoles a las autoridades lo que tienen que hacer lo mismo hacen con la economía, con todo, ¿no? es decir, son poderes paralelos que tienen una gran capacidad de llegada una gran capacidad de colonización cultural por la persistencia por la cantidad de recursos que manejan por la cantidad de horas que están al aire en la televisión, en la radio etcétera entonces tratan de ser ellos los que calificando de positivas o negativas las medidas del gobierno le van diciendo lo que el gobierno tiene que hacer esa es su función yo no estoy diciendo que el gobierno lo acepte estoy diciendo cuál es la función de estas grandes cadenas entonces en la política exterior ellos van marcando dónde tiene que ir dónde tiene que ir la Argentina cuándo la Argentina está dentro del mundo cuándo está afuera si vota una posición de principios y hay unos cuantos países que en general se alinean con las potencias financieras y la Argentina queda fuera de eso entonces dicen que la Argentina se aísla ahora cuando Naciones Unidas por ejemplo vota por 184 votos contra 2 que estuvieron en contra el levantamiento del bloqueo a Cuba ahí no dicen que la Argentina está dentro del mundo y que hay otros hay solo dos países que están fuera del mundo porque esos son los países poderosos que van marcando los intereses de estos grupos de prensa así que esto dicho como marco general segundo punto cómo mienten porque si solamente se tratara de que expresen sus posiciones ideológicas bueno tienen derecho a hacerlo ahora el problema es cuando lo hacen a través de mentiras fragrantes permanentes ya como sistema ¿no? yo el otro día escuché una una editorial de de Leuco por ejemplo que decía que yo me había me metido abajo de la cama en unas vacaciones para no votar en contra de para no votar este algo que se había puesto a votación no recuerdo qué tema era y y eso es una canallada porque porque eso es una mentira porque no están consultadas las fuentes porque yo pedí una licencia desde hace semanas y semanas cuando todavía no había ni siquiera atisbos ni de la guerra ni nada que se le parezca este y no tenía ni idea cuando se iban a tratar los temas y la pedí por una cuestión de salud de mi madre no por no por vacaciones después la otra gran mentira eso tiene que ver con lo personal con las operaciones de prensa que sufro yo personalmente y que no me importan sinceramente no me importan nada no me mueven un pelo al contrario me fortalecen me honran me dignifican etc eso me lo enseñó Cristina con su actitud de agigantarse frente a las cosas que le dicen que en el caso mío es microscópico al lado de lo que le han hecho a ella y sin embargo ella se ha mantenido y se ha fortalecido en su posición la otra gran mentira es decir que había habido una votación en la OEA a mí ya me lo habían hecho con Venezuela hace varios años hace más de un año cuando decían que yo había rechazado un informe de Bachelet y todo ese informe jamás se había puesto en consideración en esa sesión era todo mentira y ahora lo mismo ahora lo mismo ahora lo mismo dijeron que se había puesto a votación no hubo ninguna votación simplemente un grupo de países presentó una nota de repudio de condena a la actitud de Rusia y Argentina lo que hizo fue no acompañar esa nota sino leer en un sentido parecido porque tampoco había tantas diferencias entre lo que decía la Argentina y lo que decía la nota un comunicado de la Cancillería no lo hice yo lo hizo la persona que estaba a cargo de la misión porque yo estaba en Buenos Aires y eso fue todo lo que pasó pero como no se hizo exactamente lo que estos medios pedían porque representan estos intereses o de potencias extranjeras o de grupos financieros como no se hizo exactamente eso entonces dice que la Argentina se aísla que la Argentina no está en el mundo civilizado y todas esas inexactitudes por ser benévolo en los términos eso es más o menos un contexto de lo que ustedes me planteaban como punto inicial Carlos buenos días Tomás te saluda ¿cómo andás? ¿qué tal Tomás? ¿cómo es el debate en la OEA? me imaginaba lo difícil que debe ser porque por ejemplo es un organismo donde está Estados Unidos aunque no firma digamos la la ascripción digamos al organismo o demás y también está por ejemplo Venezuela representada por el gobierno supuesto de Guaidó digo ¿cómo es el debate allí? porque es muy complejo la verdad lo que pasa Tomás lo que pasa es que cuando vos no tenés un apoyo mayoritario a tus posiciones una de dos que das en minoría y además no son difundidas estas posiciones y las posiciones oficiales de la OEA son muy distintas a las posiciones que sostiene la Argentina entonces ¿por qué está ahí el representante de Guaidó? porque hay la mayoría de países que lo sostiene no es que estén por arte de magia no es sólo los Estados Unidos es más muchas veces los Estados Unidos justamente para evitar aparecer siempre en la primera instancia actúa trata de incidir digamos en las posiciones de países aliados entonces aparece en otros países como firmantes de notas como tomando iniciativas así es el mecanismo ¿no? y además juegan con la visibilidad de la figura del Secretario General de Almagro y lo hacen aparecer a él ¿no? como responsable de todo cuando en verdad se trata de toda una política de toda una estrategia fijada por una cantidad de Estados que fueron los que votaron mayoritariamente a Almagro en el año 2020 ¿no? ¿y cómo tomás vos recién algo decías sobre los ataques a tu persona y cómo aprender de Cristina de cómo actúa ante los múltiples ataques que ella recibe hace tantos años pero ¿qué significa el ataque que hacen a tu persona? ¿buscan romper el frente de todos? ¿buscan desprestigiar un sector? ¿buscan desprestigiarte a vos solo? digamos ¿vos cómo lo lees? mira yo creo que hay un proyecto del poder desde hace muchos años y particularmente sobre la Argentina porque la Argentina no porque yo crea que la Argentina es superior a nadie pero 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 la Argentina al haber vivido el fenómeno del primer peronismo de todo lo que fue la resistencia y que ese proceso se recuperó esa memoria histórica se recuperó en el periodo de los 12 años y medio de gestión de la presidencia de Néstor y las dos presidencias de Cristina Argentina tiene una unidad en el movimiento sindical una conciencia de clase un capital cultural una memoria histórica que hace que determinadas recetas de ajuste sea mucho más difícil aplicarlas en Argentina que en otros lugares ¿no? esa tremenda diferenciación distancia social entre los sectores más poderosos y los sectores más empobrecidos en Argentina históricamente ha tenido en el medio el colchón de las clases medias de los sectores trabajadores con movilidad social con dignidad de clase con ciertas conquistas etcétera entonces ¿cuál es el proyecto del poder para que la Argentina pueda ser pueda tener una estructura mucho más diferenciada entre sus clases sociales como tiene lamentablemente en otros lugares de América Latina? destruir esa memoria del peronismo esa memoria que no tiene que ver ni con un presidente ni con una gestión sino con un proceso histórico y social muy denso entonces lo ha dicho yo lo escuché a la RETA por ejemplo hace un tiempo y hay otros inclusive hay integrantes del Frente de Todos cuando se planteaba esto que se dio en llamar la ancha venida del medio ¿qué sería la ancha venida del medio? sería sacar que la derecha se saque de encima lo más rancio lo que más le estorba en este momento supongamos Macri y Patricia Bullrich y tome sectores más moderados ¿no? más ¿cómo te podría decir? más maquillados más edulcorados más presentables podría ser no sé Manes Lustó este propio Larreta etcétera y que del otro lado el el peronismo se saque de encima al kirchnerismo duro y que entre los sectores más moderados de los dos grupos hagan de la Argentina un país previsible ese es el proyecto ¿qué sería un país previsible? y un país donde las las negociaciones laborales no se no se fijen en paritarias entre los sindicatos y el sector patronal sino que las fiche únicamente el sector patronal por ejemplo donde la universidad deje de ser gratuita y así sucesivamente entonces no se trata de un ataque a mi persona en particular yo estaba leyendo recién una editorial de la nación de hoy hace poquito me la dedicaron a mí pero hoy por ejemplo hablan de Zannini que está en un área que no tiene que ver con la política exterior sino con los juicios del estado y así sucesivamente es decir lo hacen con todos no es un tema personal si fuera un tema personal y uno fuera un estorbo se correría es un problema político es un problema político que tiene un objetivo nos nos utilizan a nosotros para atacar al punto de acumulación máximo que tiene el kinderismo que es la figura de Cristina ¿no? Carlos te llevo hacia otro lugar eh que un lugar que quieren meter en el freezer acá en la Argentina a los medios también que es lo que pasó en Bolivia en el golpe en el golpe de estado que ya conocemos hace unos días vos hiciste una intervención en la OEA que tiene un disparador muy interesante sobre la participación justamente de la OEA en dicho golpe de estado bueno ¿qué podés contarnos de eso? ¿cuál es la lectura? mira es un eslabón más de la cadena que estábamos describiendo recién en el año 2019 hubo una elección en Bolivia donde se puso a consideración la reelección de Evo y la OEA denunció un fraude y al denunciar un fraude de la OEA se tomaron de eso sectores políticos y económicos sobre todo del oriente de Bolivia y sectores de las Fuerzas Armadas y de la Policía y dieron un golpe de estado y le obligaron a renunciar a Evo y nombraron un gobierno de facto que cometió masacres tal cual fue develado por los informes que se presentaron esta semana en en OEA y eso fue ayudado por el contrabando de armas que suministró el anterior gobierno argentino para trabajar sobre ese golpe así como hay una investigación sobre esa fuerza de despliegue rápido que planeaba una intervención en Venezuela es decir es un grupo de poder que se mueve a nivel de toda la región y por eso es necesario que esos sectores no vuelvan a gobernar a la Argentina y uno a veces trata de de encontrar de extremar los esfuerzos para encontrar una síntesis al interior y al frente de todos de tal manera de impedir que esos sectores vuelvan a gobernar la Argentina Carlos y yendo a lo que pasa en Ucrania es muy difícil a veces informarse bien sobre ese sobre ese conflicto porque hay múltiples operaciones hay informaciones que no llegan otras que llegan más vos como como lo estás leyendo eso si ves alguna salida posible en esto en estas horas donde parece que hay alto al fuego pero al final no hay y van y vienen informaciones bueno a ver cuatro puntos primer punto si recién estábamos describiendo a nivel interno una una guerra de medios imagínate lo que sucede cuando se trata de un problema mundial como este es decir hay un primer riesgo que es la tremenda desinformación por eso por eso hay que para manejar ciertas certezas ciertos elementos de la realidad hay que mirar bien las fuentes que se consultan porque el nivel de tergiversación es absoluto o es tremendo cercano al absoluto en segundo lugar la guerra en sí mismo es tremenda porque la guerra no es solamente la violencia que se utiliza en un determinado momento en un teatro de operaciones es el resentimiento que queda después es como quedan heridas las estructuras más profundas de la personalidad de las familias de los grupos humanos el resentimiento el odio la pobreza la inmigración lo que sucede con los refugiados y eso se prolonga mucho más mucho más del tiempo o del momento en que se pueda decretar un cese a las hostilidades por eso el tema del cese al fuego tendría que ser central ahora por eso la Argentina aboga por la paz dentro del frente de gobierno nosotros tenemos sectores que son más proclives a pensar que hay un agresor y un agredido de manera tajante y otros que pensamos que hay que ver todo un contexto un contexto histórico un contexto cultural un contexto geopolítico para no ser tan terminantes de decir esta es una guerra entre malos y buenos entre víctimas y victimarios y tratamos de ponerlo en un entorno más amplio ese entorno más amplio en parte es que se está reconfigurando el orden mundial el otro día lo decía Cristina en un tweet dice las instituciones internacionales multilaterales reflejan el clima de la segunda posguerra mundial año 1945 pero el mundo hoy ha cambiado completamente entonces tener las mismas instituciones en un mundo que ha cambiado tanto las convierte en anacrónicas entonces se está reconfigurando eso hay un mundo financiero es decir Rusia está sufriendo una cantidad de sanciones en el sistema occidental de canasta de monedas pero al mismo tiempo trata de recostarse sobre otro sistema de canasta de monedas seguro asiático no transatlántico y lo mismo pasa con las fronteras territoriales y lo mismo pasa con los alcances de la OTAN entonces este es un conflicto muy complejo ahora para mí lo central es lo principal es la dimensión humana la dimensión de los pueblos que están sufriendo con la guerra por eso es importante tratar de hacer todo lo posible para que cese la intervención militar lo antes posible y se retome el camino diplomático Carlos como siempre te agradecemos mucho el agradecimiento es grande por estos minutos aquí en Radio Rebelde al contrario yo les agradezco les mando un abrazo muy grande que me que me es grande